All right, my people, en español, estamos aquí con Kike Mangue, you know what I say, ¿sabes qué canta? ¿Por qué es lo que tú canta? Que tú quieres que te diga, Mamaguevo, pero que tú quieres que te diga, Mamaguevo, eso es lo que él canta. Oye, ¿quién fue que escribió esa canción? Yo duré como un mes para escribir esa canción, ¿para poner Mamaguevo? Sí, porque tenía que pensar dónde iba a caer, de qué tamaño era y toda la vaina, tenía que pensar, ¿sabes? Son cosas de lamentable que me cusen los otros, Altita, pero así es lo que vende, porque esa es la canción que toque Mando en el programa Preston López Show. ¿Cuál es la otra canción que tú tienes? Bueno, yo tengo varias, tengo una que llamaba Si tú quieres ver lo que es un mangú, si tú quieres ver lo que es un mangú, hay otras, yo soy loco con mi yuca, yo soy loco con mi yuca, y hay otras, y hay otras, y dice, buscame la vaina, la vaina, la vaina, tirurí, tirurá, tirurí, loco como ocho, no, baby. El CD está aquí, y yo lo voy a seguir quemando, porque Kike Mangung, el Preston López Show, se va a siempre tocar. ¿Algo quieres decirle? Tú sabes por eso, tú sabes por eso, tú estás mirando el show ahora mismo, porque sabes que tú las mujeres que enseñan y todas las cosas, que oyen tu canción y también se excitan cuando ven los triples también. ¿Tú le quieres decirle algo? A toda mi gente del Preston López Show, de mi pana Full, por favor, que tengan pendiente una sola cosa, si mueven el control, se jodieron, porque aquí hay que estar el swing y el flow. Ok, te lo dice tu hermano y amigo, Kike Mangung, el original. Ok. Mamagüeo. Un, dos, tres, que tú quieres que te diga, mamagüeo. Pero que tú quieres que te diga, mamagüeo. Y esa que está ahí, a mí me lo, mamó. Y esa que está ahí, a mí me lo, mamó. Mi pana te habla Kike Mangung, para invitarte a que siga en sintonía con el programa que está dominando, de mi hermano, Preston López. Vamos a hacer el swing. Que tú quieres que te diga, mamagüeo. Pero que tú quieres que te diga, mamagüeo. Y esa que está ahí, a mí me lo, mamó. Y esa que está ahí, a mí me lo, mamó. Y esa que es privé en chulón. En la cama, el maricón. Y esa que es privé en chulón. En la cama, el maricón. Ok, mi pana le habla Kike Mangung, el original, para invitarte a que sigan disfrutando del programa de Preston López Show, de mi hermano y amigo, ese mismo.